Fiesta del automóvil Autos y motos de todas las épocas formaron parte de esta nueva edición de la fiesta Como broche de oro se presentaron en vivo Lito Vitale junto a Illa Lizarazu e Ivernoble Estamos muy contentos porque este es el segundo año que estamos organizando la fiesta en conjunto con el municipio Y bueno, la verdad que colmó las expectativas, es terrible la cantidad de gente que pasó por acá durante todo el día Con un día con una temperatura muy alta y la verdad que no lo podemos creer la gente que nos visitó Campeones nacionales El Campana Watt Club se consagró campeón en las pruebas de single menor masculino, 2 sin menor masculino y el 8 master masculino Las competencias se desarrollaron durante el fin de semana en la pista nacional de Tigre Realmente fue muy esperado por el esfuerzo que fue todo el año Estar saliendo todos los sábados y obviamente con las responsabilidades de hoy personas adultas que tienen hijos Que trabajan en la fábrica, que se acuestan a las 3 de la mañana Dálmine cayó en Tandil, perdió 1 a 0 frente a Santa Marina En la segunda etapa el árbitro Pablo Díaz le anuló un gol al Violeta por supuesta posición adelantada de Jordana Pero luego validó el tanto de Mitchell, aparentemente adelantado, con el que Santa Marina se quedó con el triunfo El próximo domingo el Viola recibe a Nueva Chicago Adolescencia activa Se realizó el cierre del programa en el auditorio de la empresa Tenaris Fue la segunda edición de la propuesta municipal para jóvenes de los terceros años del secundario Los chicos plantearon el problema y los chicos también encontraron la solución a sus propios problemas Y nosotros como adultos los acompañamos en esa transición Este año por suerte el programa ha evolucionado y no solamente estamos recibiendo los materiales Sino que los intercolegiales y los talleres han permitido una interacción Donde nos ha permitido a nosotros ver desde otro lugar, desde su perspectiva, todas las problemáticas Convenio Cusey La Cámara de Comercio de Campana firmó un convenio con una empresa de medicina privada El acuerdo beneficiará a los socios de la institución con un descuento en la cuota de la obra social Para todos los de la Filiado de la Cusey que quieran tener esta obra social O sea, no es obligatoria tampoco, simplemente es un beneficio que la Cámara le entrega a sus asociados Ellos después decidirán si sí o si no El primer paso que vamos a dar, aprobado por ellos, es que todos los afiliados que quieran ingresar Tienen que pertenecer y tienen que estar afiliados a la Cusey Es un beneficio obligatorio Aniversario Violeta El Club Villa Dálmine cumplió 60 años Los festejos incluyeron una cena show con presencia de grandes representantes de la historia violeta Seguimos un 60 años, parecía mucho y es poco Comparado a muchísimos clubes de fútbol argentino que están arriba de los 100 años Pero bueno, tuvimos distintas etapas, tuvimos muchas alegrías, tuvimos lo que hay de descensos y amarguras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!